Si alguna vez te entregué mi corazón Y te di todo lo que tuve sin condición Vete olvidando de esos días y has de anido No soy el mismo que dejaste en el olvido Si alguna vez te lloré todas las noches Rogándote que volvieras conmigo Es el pasado, aprendí sacarte de mi vida Rodeado de mujeres, guitarras y tequilas Rodeado de botellas En bares y cantinas Cantando con los copas, unas de chertijos del dedo Así aprendí a olvidarte Rodeado de botellas Me arme de valor Y hoy que vienes a rogarle Ya no siento amor ni pa' qué buscarle Ya no vengas a llorarme No cerraje mi primo Y así suenan los del norte Rodeado de botellas En bares y cantinas Cantando con los copas, unas de chertijos del dedo Vengas a llorarme Vengas a llorarme